El nuevo Miss Universe es... ¡South Africa! Ese domingo en la ciudad de Las Vegas se llevó a cabo la elección del Miss Universe 2017, dejando como ganadora a Miss Sudáfrica, la segunda mujer de ese país en llevarse la corona más importante de la belleza mundial. Candidatas de 92 países y territorios compitieron por el título, dejando entre las cinco finalistas a dos latinas, Miss Venezuela y Miss Colombia, quien obtuvo el segundo lugar en este certamen. El evento nuevamente fue conducido por la dupla Steve Harley y Ashley Graham, y el show fue amenizado por las cantantes Fergie y Roger Patton.